Estamos en un nuevo video de Alexis. Vamos a buscar al Spider-Man mentiroso, oculto y vengativo. ¿Dónde estará? No, ahí está. Él es el impostor. Spider-Man, tú no eres el verdadero. Tú no puedes ser el verdadero. Quiero ver que trepes. Oh, sí es el verdadero. Sí, sí está trepando. ¿Y por qué te has vuelto malo? No me he vuelto malo. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí en esta casa? Quería venir, pero ustedes me quieren capturar. No, tú te metiste sin permiso. Yo salvé al mundo. ¿En dónde salvaste al mundo? En Rusia, España, iglesia y todo. Ok, pero ¿a dónde vas? No te vayas a comer a los tiburones, por favor. No, pero tengo que escapar. No, ya se está escapando. Ven acá. ¿Por qué te quieres escapar si dices que no hiciste nada malo? ¿Por qué te quieres escapar si dices que no hiciste nada malo? ¿Puedes escaparme? No. No, no, no. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. ¿Qué estás haciendo? No lo voy a permitir. Alexis, hijo, ayúdame a agarrar a Spider-Man. Spider-Man se metió en nuestra casa, hijo. Alexis, Spider-Man se metió en nuestra casa. ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Alexis, córrele! Está aquí Spider-Man. ¡No se está! ¡Ah! ¡Ah! No puedo creerlo. ¿Dónde estás, Alexis? ¿Dónde estás, Alexis? Sálvanos. Sálvame, por favor. ¿Dónde estás? Ay, hijo, ¿dónde estabas? ¿Qué haces con esa máscara? Pues... ¿Qué haces con esa máscara? No me digas que tú eres... No, yo no soy. No me digas que tú eres Spider-Man. No, yo no. ¿Y por qué tienes esa máscara? Yo no soy. Sí, la aventaste ahí. No, yo no soy. Yo no soy, yo no soy. ¿Dónde la encontraste entonces? La encontré en la basura porque ya estaba vieja hace muchos años. No, se ve nueva. No, no me... Se ve nuevecita, vela. No, no. Se ve nueva. No. Sí. No, no. ¿Por qué hiciste eso? No, yo no soy. ¿Eres amigo de Spider-Man? Di la verdad. No, no digo la verdad. ¿No dices la verdad? Entonces sí eres amigo de Spider-Man. Sí. ¿O tú eres Spider-Man? Sí. ¿Por qué no me habías dicho, hijo? ¿Por qué no me habías dicho que tú eras Spider-Man? ¿Has luchado contra muchos malos? ¿Has salvado al mundo? Te felicito. ¿Y aparte sigues estudiando mucho en la escuela? Sí. Ok. Hagamos la segunda parte. Pero este va a ser mi amigo Spider-Man. Lo van a ver real porque ese es el real. O sea, sí es el real, pero es el falso Spider-Man. Entonces lo vemos en su siguiente video. Adiós.